El ámbito político, y es que el día de ayer fue presentado formalmente una nueva agrupación. Se trata del movimiento político Todos, el cual es encabezado por el diputado Roberto Alejos. Como decretado general de nuestro nuevo movimiento político y sus actos, ¡A Felipe Alejos! Este domingo, el diputado Roberto Alejos junto al Partido Los Verdes y la bancada independiente presentaron oficialmente la organización política Todos, en donde Felipe Alejos fue proclamado como secretario general. El bloque legislativo independiente, que se identifican con corbatas moradas, también proclamaron a Roberto Alejos como líder nacional, y a Cristian Boussinot, Luis Vázquez, Gustavo Yurrita y Ronald Arango como secretarios generales. Según los congresistas, llevarán una agenda de trabajo orientada a la socialdemocracia. Este nuevo movimiento nacional, Todos, Todos por Guate, en donde se eligió el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional grande, que lo podían ver, muy integrado, representativo de muchos sectores, se eligió al Tribunal de Honor, se eligió al órgano de fiscalización, y se eligió también al Consejo Político. Ahorita estamos iniciando un proceso de integración, invitando a otros partidos políticos, a otros líderes, a que nos unamos todas y todos por Guate, porque realmente, como mencionamos en el discurso, Guatemala es una sola y es de todas y de todos. A la asamblea asistieron varios personajes de la política, entre ellos el expresidente Vinicio Cerezo, el excontralor Carlos Mencos, Suri Ríos, exdiputada del FRG, Jaime Martínez Loaiza, secretario general del partido Gana, entre otros.